Memes de Stranger Things número 68 Gracias a Valeria Zink, Lilian, José, Jimena y Benjamin por ser City Miembros Y si tú quieres ser un City Miembros, lo único que debes hacer es darle click al botón unirse Escoges el nivel y listo ya serás un City Miembros Y dicho eso, empecemos con los memes Representación gráfica de tú intentando entrar al corazón de la persona que te gusta Will, entonces ya podemos jugar calabozos y dragones todos los demás Como cuando pasaste por una pizzería y viste unas deliciosas pizzas y quedas tipo Muy lindas, eran muy candentes y son demasiadas para Steve, necesitará ayuda Ese momento en el que estás peleando con tu hermano y se te pasa la mano y ya viene tu mamá Yo, ya no me voy a desvelar viendo videos o series a lo tonto Inmediatamente en mi mente Cuando no te contesta, te trata mal, te dejan visto y no te demuestra ningún interés Automáticamente tú Me voy a enamorar Stranger Things no es Stranger Things, sino madrean a Steve Uno más Stranger Things no es Stranger Things, si Once no grita Alguien hace un chiste sobre mi físico y tengo que fingir que no me dolió Tú esperando la cuarta temporada en el 2019 Tú esperando la cuarta temporada en el 2021 Mis neuronas burlándose de mí después de haberme puesto todo nervioso al hablar en público o con la persona que me gusta Yo, después de haberme esforzado en pasar las clases y en la entrega de calificaciones Me doy cuenta que aún así las reprobé Ilustración ultra mega gráfica de cómo me trata la vida Stranger Things 4 se estrenará hasta el 2022 Automáticamente yo ¿Y quién es el personaje misterioso? Si saben quién es, escríbanlo en los comentarios Y listo, nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós